¿Eso equipo? No, pero estábamos con Malumi y si no hace mucho que no nos veíamos y ya empezamos a grillar, ¿verdad? Sí, qué gusto, qué gusto. Y Jessica Cienfuegos de la Universidad de Guanajuato. Bueno, hoy dieron una rueda de prensa sobre el tema violencia contra las mujeres, la fecha del 25 de noviembre. Y Guanajuato que ha estado mucho en este escenario, primero porque un auge aquí que no habíamos visto de feminicidios y otro tipo de atentados. Bueno, pues el caso de esta chica de Guanajuato que se volvió emblemático, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo estamos? ¿En qué situación nos ven ustedes ahora? Malú, tú fuiste presidenta de la Comisión de Equidad. De Igualdad. De Igualdad de Género en la Cámara de Diputados hasta este año, prácticamente. ¿Cómo ves Guanajuato? ¿Cómo lo ven, Jessica? Bueno, yo creo que primero hay que reconocer que hemos avanzado. No puede decirse que no se ha hecho nada. La violencia contra las mujeres, las violencias contra las mujeres siguen siendo un delito. Un delito reconocido en muchos códigos penales del país. En Guanajuato también. Lástima que nuestra ley estatal se quedó corta. Transgrediendo y violando documentos internacionales, porque llamarle equilibrio de género a la equidad o igualdad de género, me parece de preescolar. Pero nunca es tarde para modificar las leyes y nunca es tarde para que un gobernador como Miguel Márquez, que es aliado de las mujeres y que no piensa permitir esto, pues envíe una iniciativa, sobre todo para perfeccionar el delito y el protocolo de feminicidios. Creo yo que los feminicidios se han incrementado en esta… y si no se han incrementado, siguen siendo muchos. 74. La muerte violenta de las mujeres es muy grave. Atenta contra nuestra seguridad, contra nuestra vida, contra nuestra integridad. Y no son cifras. Las mujeres no somos cifras. Hay que hablar de derechos y nuestros derechos es ese. Pero te diría yo, cuando llega el asesinato es porque ha habido un proceso de violencia terrible. Puede que haya otros que no lleguen al extremo, pero que siguen siendo violencia contra la mujer. Claro, que siguen siendo… es un delito. Y acuérdate que se incorporaron razones de género. Es decir, no nada más porque sí, sino porque el cuerpo está arrojado, porque hay una relación de autoridad, porque el cuerpo tiene algunas señales de violencia sexual, porque hubo antecedentes. Aquí no permitieron que hubiese una relación afectiva. Creo que algo así fue lo que no permitieron. Jessica está más metida en el ámbito estatal. Yo he seguido de cerca. No sé, desconozco las razones por las que se ha llegado a este premio, que se otorgó este reconocimiento. Sí, porque falta mucho por avanzar. Jessica, que participó mucho en el proceso del análisis de si era factible o no una alerta de género por Guanajuato. Tú dijiste una cosa, yo creo que hubo un primer avance importante que fue visualizar el problema, que aquí no existía para la autoridad. Que no es problema, ya es delito. Dijiste el problema social, pues, de un delito que no era atendido de ninguna manera, ni penalmente ni preventivamente. Dijiste, Marques, amigo de las mujeres. Yo creo que se convirtió en este tránsito y que puede ser una ventaja importante y tendría que mantener esa línea. No sé qué piensas, Jessica. Sí, claro. Justo en la conferencia hablábamos como del proceso. Nos preocupaba un poco este reconocimiento que se da el 12 de noviembre por la CONAVIM respecto al avance y muestra al Estado como ejemplo de las acciones que se están haciendo. O sea, reconocemos nosotras que hay avances, por ejemplo, en las reformas que se hacen al Código Penal respecto al que se eleva la edad para consentir una relación sexual de 12 a 14 años, que se quita el delito de delitos eróticos sexuales. Sin embargo, también… Que era un delito menor. Que era un delito menor. Y todo gracias a casos emblemáticos. Y casos emblemáticos. Este fue el caso de la chica León. Y de las dos niñas que fueron violadas por sus profesores. Y el caso de Lucero, en el caso de los delitos de los abusos eróticos sexuales. Sin embargo, lo que nos preocupa es, bueno, sí hay un reconocimiento de estos avances, pero hay otros aspectos que quedaron muy invisibilizados con el dictamen que da la Secretaría de Gobernación ante el cumplimiento de las 13 recomendaciones. Entonces, comentábamos también que para el análisis el grupo de trabajo tiene un escrito de más de 60 páginas donde se hace un análisis recomendación por recomendación con los documentos probatorios que teníamos hasta enero de este año, donde decíamos, bueno, sí se hicieron tales cosas, sin embargo, no tienen perspectiva de género, falta involucramiento de los diferentes poderes. Y entonces, en el desplegado que saca la Secretaría de Gobernación para la no declaratoria, asume que todo se cumplió. O sea, independientemente de los contenidos, se afirma que se ha cumplido. A ver, se me ocurre algo. O sea, el único niño del salón que hizo la tarea, que era su obligación hacerla, le dan una estrellita en la frente. O sea, no nos habla de lo mal que está el resto del país, que un gobernador haya medianamente hecho caso de algunas cosas, no profundizado ni nada, sino cumplido los mínimos, ¿se convierte en el ejemplo a seguir porque nadie más lo está haciendo? Bueno, déjame decir, hacer varias aclaraciones. La derogación del delito de abusos eróticos sexuales, la hicimos su servidora desde el 97, cuando fui diputada local, y se burlaron de esta iniciativa. Y se burló en especial Acción Nacional y los gobiernos. Presentaste una iniciativa, pero no pasó a ser de forma. ¿Cómo crees que así se quedara? Porque si eran abusos eróticos sexuales, son abusos sexuales. Y el delito no estaba tipificado como tal. Entonces, hay una variante y creo que es correcto, qué bueno que se avanzó y qué bueno que, aunque sea después de cuántos años te gusta, finalmente lo aceptaron. Porque además vino una recomendación de Naciones Unidas y una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no, no es cualquier tema. Dos, en cuanto a lo que me estás diciendo, quiero decirte que yo me senté con el gobernador, porque hemos dialogado mucho. Es una persona abierta al diálogo. Y el gobernador, le entregué yo la tipificación del feminicidio y la propuesta de tipificación del feminicidio en el Código Penal. Y bueno, lo dejaron, desde mi punto de vista, le falta todavía, pero nunca está. Pero él no solicitó la Declaratoria de Alerta de Género. Él estuvo resistente a la Declaratoria de Alerta de Género siempre. No fue, dijéramos, una solicitud de él, sino tuvo que venir del Sistema Nacional para atender y prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Hubo una propuesta de grupos de defensores de mujeres, de dos grupos por lo menos. Sí, de las libres y de Casa de San Miguel. O sea, realmente a mí me parece que finalmente se hizo, pero Estado de México, el que tiene mayor índice, porque la resistencia y el discurso aquí era ¿por qué si el Estado de México tiene más feminicidios, por qué voy a ser o por qué va a ser el Estado de Guanajuato el que solicite la Declaratoria de Alerta? Es que no es un tema de cifras, vuelvo a lo mismo. Es un tema de derechos, de seguridad y de cumplimiento de la Constitución. Ahora el Estado de México solicitó la Alerta de Género y no la solicitó en todo el Estado, la solicitó en 11 municipios. Pero descolocó esta posición de los gobernadores, de que era como un desdoro que ocurría una figura. Es que se veía como una amenaza, Arnoldo, y no como una oportunidad. Ellos eran los que la politizaban, ¿no? Claro, pero es que las directoras de los institutos de las mujeres de todos los estados se convirtieron en las defensoras de los gobernadores. Ellas están ahí para defender los derechos de las mujeres. Entonces, cuando el Estado de México decide solicitar la Declaratoria en 11 estados, ahora ya lo solicitó Morelos y seguramente debería de ser el propio Herubiera Vía. En la Conago, o quien sea, solicitar la Declaratoria de Alerta de Género en todo el país. Necesitamos dar un manotazo. La muerte de las mujeres está en aumento. Vas a ver ahora lo que van a declarar el observatorio y lo que va a salir como informe de la PGR. La muerte violenta de las mujeres, los asesinatos, los homicidios, incluso las muertes por robo, están terribles en este país y no podemos seguir permitiendo que no haya luminarias, que sigan las empresas sin comprometerse con la salida y con la entrada y el transporte seguro para las mujeres, la pavimentación. O que se gaste en 2.700 millones en un proyecto de vigilancia tecnológica que no está sirviendo en lugar de implementar otro tipo de política. Los parques, los parques siguen siendo el paso de la muerte para las mujeres y las niñas. Los carros abandonados, todo eso puede ser una oportunidad. Bueno, yo creo que una cosa. Bueno, Juárez se está convirtiendo en un estado maquilador. Así es. Industrial. Así es. Recuerden Ciudad Juárez. Así es. Si Ciudad Juárez hace 20 años hubiese tenido la oportunidad de cerrar, de sentar a todos sus secretarios, subsecretarios, es decir, ¿por qué se están muriendo las mujeres? ¿En qué lugares se están siendo más seguros? Vamos a poner luminares, vamos a transportarlas seguras, vamos a asegurar que lleguen y salgan bien. No hubiera sucedido. Es lo mismo que debemos hacer en Guanajuato. Guanajuato tiene la oportunidad de ser vanguardia, como lo ha hecho el Distrito Federal, con cámaras, con policías especializados, con ministerios públicos, con campañas que no sean espectaculares. ¿Qué te responde Miguel Márquez cuando lo hacen? No, yo creo que Miguel y yo nos podemos sentar. Nos estimamos muchísimo, pero creo que... ¿Se traduzca a presupuestos públicos? Bueno, a ver, que se traduzca también en leyes, porque de nada sirve una ley y falta de presupuesto. No siempre. También quedan vacías. Las leyes y presupuesto es como tirado a la basura. Institutos de las Mujeres con los... Con cuotas y con cuates, porque eso es lo que han sido los institutos de las mujeres en esta... No, ya no, ya creo que se va a quedar Graciela, lo cual me parece que es muy bueno. Graciela Nieto ha hecho un buen papel. No, en León, en Guanajuato. No, pues en Guanajuato... El estatal está vacante. No, yo creo que ya... No, está Anabel, ¿no? Está de encargar el despacho, no se ha nombrado una titulación. Pues ojalá, digo, evidentemente no... Porque hay jaloneos con mujeres panistas que quieren chamba. No, pero cuidado, porque hay las cuotas y los... Luego llega gente que viene lampareada, no tiene ni idea, es porque fueron las vendedoras número uno o porque fueron... Y con el respeto que le tengo a las personas, este tema no es personal, es institucional, es un tema de derecho. No van a poner en la Secretaría de Economía a una persona que no sabe de economía. ¿Por qué los institutos de las mujeres ponen a unas improvisadas? Y un tema que, bueno, yo creo que es importante. Sí. La equidad en la política, que fue por lo primero... La paridad. La paridad, que fue lo primero que se logró. Empiezas a ver que se desgranan frutos de eso. Hoy hay una Cámara paritaria. No está tan paritaria, somos el 41%, casi 42%. Pero creo que las cosas vienen muy bien. El PRI a fuerza, porque Maleo Fabio Beltrones no estuvo a favor, ni siquiera de que alguien hablara a favor de la paridad en la reforma constitucional, solamente su servidora pudo pasar. Pero sí hizo que su hija fuera diputada. Ah, no, bueno, eso es otro tema. Eso no es paridad, eso se llama de otra manera. Yo creo que el PRI acaba de tener un gran avance, crearon la paridad horizontal y la paridad vertical, es decir, en los municipios y a nivel estatal. Eso es en el Congreso, lo cual me parece que está muy bien. El PAN también lo acaba de aprobar, el PRB lo aprobó desde hace mucho tiempo, sé que lo van a impulsar en Movimiento Ciudadano. Morena acaba de tener una, dijéramos, una asamblea donde las mujeres dijeron, a ver, aquí no hay paridad. Con Cheiro dijo, oigan, esto es vergonzoso, o sea, no hay paridad y van a retomar la integración de su comité nacional. O sea, ya no nos van a frenar. Y no es un tema de antojos, es un tema de derechos. Seguimos viendo la ausencia en los gabinetes. Marx tiene una mujer, Bárbara no tuvo ninguna. No, no, bueno, a Bárbara se lo dije, y se lo dije fuerte y querido. No es correcto que seas la única mujer en el gabinete del municipio. Y es que las cuotas y los cuates ahí rigieron. Yo creo que, bueno, ve Peña Nieto. Peña Nieto tiene cuatro mujeres, Rosario Robles, Claudia Ruiz Macié, la secretaria de Salud, Mercedes Juan, y, perdón, se me está olvidando otra más. Pero, bueno, ¿qué? Ah, la proponadora. Ah, claro, Arely Gómez. ¿Qué será que en este país no habemos mujeres capaces para ocupar un puesto tan importante como una secretaría de Estado? Porque otra vez las cuotas y los cuates. O sea, aquí ya no se van a liberar de la paridad. Está en la Constitución. ¿A usted se acuerda que esto también obliga a que se muestre, en cambios, que la paridad muestre sus beneficios? Claro, porque presencia de mujer no garantiza conciencia de género. Han estado muchas mujeres en los puestos de decisión y de elección popular y la vida de las mujeres no ha cambiado. Te voy a hacer una pregunta complicada para ti. A ver. León, donde después de que gobierna una mujer nos quedamos con la impresión de que se gobernó mal, que se gobernó con corrupción. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el tema... ¿No tenemos la impresión o que no se gobernó? No, yo creo que no es un tema personal. No fue una responsabilidad de Bárbara, fue una responsabilidad de su equipo. Nadie gobierna sola. Que ella eligió. Claro, que ella eligió, pero también tuvo un cabildo. Y ahí no pudo haber hecho nada si no se le hubiera autorizado un cabildo. A ver, no se manda sola. Yo creo, y sí lo quiero decir, entiendo los errores que pudo haber cometido Bárbara, que ella tiene que defenderse y yo no soy su defensora. Pero no voy a permitir que por ser mujer, por ser una mujer inteligente, por ser una mujer guapa, ya, todas las mujeres lo estamos haciendo mal. Me parece que Bárbara tiene que rediseñar la política y ver qué va a hacer. También tiene que ver autocrítica. Pero yo creo que la tiene que tener. Si en algo se equivocó, fue en elegir un equipo que la dejó hacer las cosas, desde mi punto de vista, en una dirección que no debió de haber tomado. Pero no es una responsabilidad personal, es una responsabilidad colectiva, por favor. A mí no me vengan a decir que no sabían. Y ahora de pronto el fuego amigo viene a decirle que las cosas las hizo mal. De alguna manera es cuando se me dijera que Salinas de Gortari no representa personalmente el tesoro de su administración, aunque haya tenido un equipo. Oye, pero no compares a Bárbara con Salinas de Gortari. No, pero en alguien se centraliza. Sí, claro. Digo, ahí eso tenemos en México. Y tenemos una misoginia residual que tiene que ser combatida con eficacia. Sí, muy, 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 muy misoginia. O sea, yo creo que ahí tenemos... Cultural, existente. Sí, pero tenemos que romper esos esquemas socioculturales, esos estereotipos. O sea, ahora porque Bárbara se equivocó y lo hizo alguna vez mal o perdió la dirección y perdió el PRI y ganó el PAN, ahora todas las mujeres lo sabemos hacer mal. No. No, yo no estoy yendo hasta allá. No, me refiero a que es un comentario de ya le dimos oportunidad a las mujeres. Perdón, le dimos la oportunidad a mí. Yo creo que la Indiana con todo su derecho beneficia a su partido político, beneficia a la lucha de las mujeres y tres años después encuentras con que hay un retroceso para su partido y probablemente, probablemente, un retroceso para la presencia de las mujeres en cargos de responsabilidad, que es algo de lo que hay que hacerse cargo. No, hay que hacerse cargo, pero no por ello las mujeres tenemos que decir que lo hicimos mal. Y los hombres lo han hecho muy mal. Todo el tiempo. Y no se los hemos dicho todo el tiempo. No, pero la clase política está cuestionada en su conjunto. Sí, claro. Y la llegada de la paridad no deja de ser una esperanza. Sí, la paridad es fundamental, porque las mujeres tenemos que demostrar que sí podemos hacerlo. Como en otro ejemplo que te digo. Pero ¿por qué a las mujeres nos tienen que obligar a demostrar? Cuando los hombres, mira, en los requisitos nos pedían no estar casadas, no tener hijos e hijas, tener una vida a prueba, es decir, no estar divorciadas. Y nosotros a los hombres no les hemos exigido ni si que sean capaces, ni que sepan del tema. ¿Por qué? O sea, no es un tema, se trata más bien de habilidades, de disposiciones, de trayectoria, de perfiles, y eso no se nos ha exigido a los hombres. Tú sabes que han llegado presidentes de la República y han llegado gobernadores que no tienen ni idea, que tienen mucho dinero, que son grandes empresarios, y no les interesan los temas. No les interesa la democracia, no les interesa la paridad, no les interesan las mujeres, no les interesa la igualdad, no les interesa la experimentación, la inseguridad, no les interesa. No te aclaro. Entonces, por eso, no le pidamos a las mujeres lo que no les ha exigido. Pidámosle en general a hombres y a mujeres que caminen por la democracia con perfiles, con capacitación, con iniciativas, aunque te diré una frase que dice, doña Rosario Castellano, Castellano. Castellano. Hay que darle la oportunidad también de que fue un funcionario estatal. Ahora le toca ser presidente municipal y tener que visibilizar a las mujeres y tomar buenas decisiones. Me parece perfecto. Malú, te invitamos más seguido. Ay, sí. Te extrañaba mucho. No, yo encantada. Yo encantada de estar aquí. Ya ni le di. Ya sé que me hizo cosas de que hablar. Ya sí, ya monopolizamos aquí un poco, pero algo hay que agregar. Bueno, que se me hace importante que respecto justo en la conmemoración del Día de la Violencia contra las Mujeres, no dejar de lado todas estas peticiones que si bien las 13 recomendaciones de la alerta de violencia de género son como un esbozo de las necesidades que tiene el Estado y ya con la no declaratoria como que se olvida, como que también los medios de comunicación se han hecho sordos a peticiones de los grupos de activistas a las mujeres que siguen siendo así. Y así está las puertas superabiertas. Otro medio de comunicación. Pero sí se me hace bien importante como este involucramiento de todos los medios, no nada más porque es una fecha conmemorativa. ¿Tú estuviste al tanto de los semáforos que presentó la Conabima Guaranjuato? Porque no nos dieron a conocer públicamente. Y alguien me comentó que había un foco rojo y era en el tema del manejo del discurso publicitario para la prevención, de los mensajes, que ahí reprobaron absolutamente al gobierno. Sí, tuvimos una reunión en diciembre del año pasado donde nos mostraban un avance de las recomendaciones. Una de las quejas era que los mensajes que se hacían en las campañas estaban relacionados con la culpabilización de las mujeres, además que los mensajes eran sumamente ambiguos porque decía… Y con otra, con el autofestejo del gobierno de sus logros, esto que dices, aquí ya hay tantos homicidas presos, cuando el tema no es tu gobierno sálvate, sino cómo salvas a las mujeres. Sí, además, por ejemplo, nosotras solicitábamos… Ah, bueno, regresando a las campañas, se decía… Mujer, tienes derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, no se nos decía qué es violencia, cuáles eran nuestros derechos, los desplegados eran sólo eso. Tienes derecho a una vida libre de violencia cuando… Está comprobado que cuando se le pregunta a una mujer si sufre violencia… No la identifica. No la identifica. No solamente el 3% dice, sí, estoy viviendo una relación violenta, pero cuando se hace un desplegado de qué se define como violencia, alrededor del 77% de las mujeres nos reconocemos como víctimas de violencia. Otra de las quejas era respecto, por ejemplo, a… 77 no se reconoce. 67, ya cuando conocemos las conductas que se definen como violencia, ahí sí ya nos reconocemos. Pero si el Estado no dice qué es la violencia contra la mujer… Es muy difícil que una mujer se vaya a reconocer a sí misma como víctima de violencia. Otra era la petición, solicitábamos en las 13 recomendaciones que el Estado se reconociera como partícipe e involucrado en la tolerancia que se da y la poca penalización a servidores y servidoras públicos de la violencia. Pedíamos que hubiera un compromiso de cero tolerancia. Lo único que se hizo fue firmar un desplegado por los 46 presidentes municipales, incluyendo al de Silao, que había sido vinculado con la agresión a Carla Silva. ¿Qué más? Bueno, los presupuestos también… Ahí son varias cuestiones, no es violencia contra la mujer únicamente. Exacto. Entonces, hablábamos también como de la coherencia entre este desplegado y los hechos que se estaban mostrando en ese momento en el Estado. Los presupuestos que nos habían comentado en alguna de las sesiones que había alrededor de cinco millones de las alertas, de lo cual nosotras… Bueno, también nuestro nombramiento era honorario, de tal suerte que solamente nos pagaban los viáticos, pero bueno, los procesos se volvían sumamente complicados. ¿Qué más? No les facilitaban participar de ninguna manera. No, y entonces… Cuando sí se pagaron consultores, por ejemplo, para los temas de mercadotecnia, ¿no? Sí, pero ahí estuvo más desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Gobernación. Estuvo más. Sí, hubo… Les digo, en el documento este que no se hace público, hacemos un análisis como más a fondo de cada una de las recomendaciones en ese momento. Es un análisis público, ¿no? Sí. Y todo eso tendría que ser muy transparente. Exactamente, pero es una carencia. 25 de noviembre, entonces, Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres, en Guanajuato, poco que festejar. ¿De acuerdo? Sí, nada que festejar, sí conmemorar una fecha en la que fueron asesinadas Patria Minerva y Teresa Mirabal en República Dominicana por un dictador y pues por ello se solicitó en el Encuentro Feminista de 71 ante Naciones Unidas. Ahí se decidió que se declarara el 25 de noviembre y después Naciones Unidas lo declaró como el 25 de noviembre. La verdad, sabemos, esa fue una violencia política, fíjate, cosa que no está en la Ley General de Acceso. Nosotros preparamos reformas a la Ley General de Acceso que está vigente desde 2007 y ¿sabes qué? No me las dejó pasar el PRI en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no? Era integral. ¿Y las mujeres del PRI? No, bueno, ni te digo. Las mujeres del PRI estaban con la reforma, pero pues ahí era, o te alineas o estás en contra de mí. Entonces, pues se alinearon, tampoco. Pero fue también violencia política en contra de ellas. Pero lo que se ejerció en contra de las hermanas Mirabal, además de violencia sexual, porque fueron atentadas en contra de sus derechos humanos, fue violencia política por no estar con el régimen, por oponerse a Leónidas Trujillo. Y eso sucede en este momento. A muchas mujeres mexicanas nos dicen, por ejemplo, pues ya no te gustó, pues ya vete del partido. ¿Qué estás haciendo aquí? Vota con el partido. Yo voté en contra de mucho de lo que el PRB y me siento muy orgullosa de haber pertenecido al PRI durante 20 años, pero también tengo que reconocer que han perdido su rumbo, pero que te obliguen a votar en contra de tu consentimiento y de un análisis, me parece que es terrible y es una violencia política. Mira, la violencia en el noviazgo, la violencia obstétrica, la violencia política. ¿Laboral? No, la laboral sí está en la ley general. Pero este tipo de violencias deben, estas reformas integrales, y saldrá un, con mucho gusto te lo haré llegar, Anondo, saldrá un desplegado que hemos firmado, ojalá te unas a este desplegado, te lo mando, y se unan desde todo el país en contra de las violencias. Es un desplegado que publicaremos en el Universal, lo elaboramos entre Patricia Olamenti y tu servidora, Teresa Inchausegui, y estamos difundiéndolo por todas partes, se va a difundir en el Milenio y en el Universal, porque si bien reconocemos lo que hemos logrado las feministas, estamos hablando de 30 años, 35 años, de poner el tema sobre la mesa, lamentablemente estamos siendo invisibilizadas, no terminan de aprender los municipales y los estatales, se empiezan a reciclar cada tres años, y vemos que no avanzamos, nos falta mucho por avanzar, y hay momentos, nunca es tarde, nunca es tarde. ¿Para las alcaldías? No, bueno, las alcaldías. No, hombre, no llegamos en el 0.4%, de los 2 mil, es increíble, en Guanajuato y en el país. De antemano, cuenta conmigo en el desplegado y lo difundimos aquí. Perfecto. Aparece el... El miércoles, en el Universal y en el Milenio, pero te lo voy a mandar para que te adhieras, y ya. Muy bien. Gracias, Malú, con mucho gusto. No, gracias a ti. Gracias a ti, Jéssica. Y tenerte aquí, Jéssica, también. Ok. Por aquí nos seguimos viendo. Ok. Claro que sí. Vamos a continuar, después de esta plática, debate, diálogo muy rico, con Malú Micher y Jéssica Cienfuegos. Una pausa.